Música Bueno, vamos a continuar. Bueno, nos quedamos de nuevo aquí en Córdoba, en la provincia. Nos vamos de nuevo a Villa del Río. Y de Villa del Río recibimos en la primera parte, y lo hacemos ahora también, a Pepi Manta. En segundo lugar, Pepi nos canta desde la mina. Fuertes aplausos para Pepi Manta. Música Nunca quise que fuera mi dedo, que al padre perdié el ladrillo. Y el horror que las minas le tengo, si a mi vida ya me tení. Música Pero no quiso a la fragua, ni al campo, ni al barrabilio. Música Quiso jugar con la trampa, y en la trampa se acogió. Música Desde la mina, me llama el hijo, y arañar quisiera el suelo noche y día. Música Desde la mina, se escucha un grito, y se apaga poco a poco un grito. Música Lo secaría, si pierdo al hijo, y se queda en ese pozo de la mina. Música Como buites con negros sombreros, llegaron los señorones. Música El rescate se evita de duelo, y temen por sus millones. Música Grito en sus caras con odio, el oro pa' quien trabale. Música Y quien pretenda que solo, con su esfuerzo se lo gane. Música Desde la mina, se escucha un grito, de dinero y sangrientas de verdía. Música Desde la mina, levanto al cielo, mi plegaria y mi bandera de agonía. Música 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 Música